¿Por qué te vas a estudiar a Temuco y por qué estudias medicina? Porque no estabas 100% seguro de estudiar medicina. No, no, la verdad es que me parecía, yo tenía una vocación social, una conciencia social muy grande, y me parecía que había que hacer algo en eso. Entonces yo digo, ¿y qué se puede estudiar? ¿Con qué puedo colaborar, ayudar a la gente que más necesita? Y digo, sociología. Y entré a estudiar sociología. ¿Ah, tú estudiaste sociología antes? Sí, empiezo a estudiar sociología y era muy teórico, que conceptos, que estadísticas, que... ¿Mucho estudio, poca práctica? Sí, dije, estoy puro tonteando, por aquí no va la cosa. Dije, esto es demasiada teoría y quizás tú puedes elaborar una teoría social que ayude. No, 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 lo mío no es la teoría, lo mío es donde está la gente, ayudar en concreto, se acabó. ¿Qué puedo hacer? Medicina. Y vuelvo a mi vocación de niño, a mi vida. Y claro, quizás tú no puedes transformar una sociedad, quizás no puedes cambiar miles de vidas, pero ayuda a un enfermo. Y con eso de que ayudaste, Martín, un enfermo, ayudaste... A una familia. A una familia.